¡Hola chicos! Bueno, hoy estamos aquí en otro capítulo más del New Style Boutique Vamos a seguir con nuestra historia tan emocionante del mundo de la moda Y del mundo de todo esto que nos gusta tanto Y bueno, antes que nada deciros que al vídeo pasado la primera que me respondió bien Fue Maritza Jiménez Soto Así que ella me ha pedido que vaya primero al salón de belleza Que ya sabéis que es lo que pregunté en el vídeo pasado Y bueno, me voy a dejar esta ropita Porque la verdad es que me gusta bastante, me la voy a mantener de momento Y vamos a ir primero Teníamos que ir... Aquí no era ¿Era aquí abajo? Salón de belleza, aquí Vale, vamos a entrar, sabéis que tenemos que ir ¡Bichosos ojos, Lili! Me salvas la vida, cielo Desde tu ayudita con Xiaonlin no hemos parado ni un minuto Jamás me habría imaginado que hubiera tantas chicas necesitadas de un buen maquillaje por ahí ¿A que fue una gran idea establecerse aquí? En fin, ¿me ayudarás a atender a todas esas clientas? ¿Verdad que sí? Muy bien, está desbordada Muy bien, vamos para allá Confío en tu criterio para un cambio de imagen Ay, mira lo que tengo para ti Ah, me ha dado una miniatura ¡Qué guachis! ¡Qué guay! Me gusta ¡Jo, un montón de cosas! Gracias, gracias ¡Qué guay! Por favor, no... Venga, va, vamos allá Me voy a poner yo a atender Vamos a ver ¡Qué fuerte! A ver si me da bien Vale, vamos a ver qué quiere ella Dice... Intentad lo que hago así Vale, son rosáceos Rosáceos Vamos allá ¡Uf! Madre mía, que debes él Vale Eh... Las cejas Son arqueadas para arriba O sea, es que pasa que cuando te ponen ahí Son tipo... Yo creo que son estilo... Estilo... Un poco más gorditas, parece, ¿no? Estas no son ¡Jo! Es que te ponen ahí el flequillo Maldita sea No Son como arqueaditas Yo creo que eran las otras Creo que son estas Sí, yo creo que son estas Vale Sombra de ojo Yo creo que es uno que sea tipo... ¡Ay! Que sea estilo rosita Yo creo que es este Vale, guay Siguiente Lápiz de ojos Negro Negro, vamos Negro total Rimmel Rimmel creo que lleva este Sí, lleva este Y... Y negro Sí Ya está Vale Ojos marrones Ojos marrones Pero no tan marrones Estos ojos marrones Coloretes El rosa este también lleva Bueno, no se me está dando tan mal, ¿no? Y luego lleva este Hay que vamos A ver qué opina, ¿eh? No tengo ni idea de qué opina Qué guapa La estoy dejando, por favor ¿Le gusta? Qué guapa la he dejado Perfecto, ¿no? Eh, la sombra se le ha puesto roja ¿No? O se le ha puesto rosa ¡Ay! ¡Qué acertado! ¡Buma! Qué guay, por favor Muy bien Qué guay, tío Qué emocionante Venga, vamos a hacer otro más de maquillaje Y luego nos vamos a hacer otro de peluquería Que también quiero ver cómo es el tema de la peluquería Vamos a ver Tienes un segundito Tengo una amiga que entiende bastante esto del maquillaje Y mi hijo Algo de lo que ha estado dando vueltas Vale, le quedaría bien el maquillaje de la chica a esta foto Venga, vamos allá Vamos para allá Sí Vale, además se parece bastante Así que creo que bien Vale, las cejas No son estas Son estas Son pequeñitas las cejas Ah, estas no son Ni de broma, ni de broma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va tan rápido esto? No Son unas pequeñitas Estas no Son estas yo No, estas no Son arquaditas Son estas Vale Cejas las tenemos Creo que lo de las cejas es lo más difícil de todo Vale, sombra Sombra esta no es Es una marroncita Pero no tan Oscura A ver No sabría decirte cuál es, eh Este quizá Yo creo que es este Creo que es este Creo que sí Vale, pestañas O sea, raya La lleva marrón Creo La lleva marroncita Creo que lleva esta O esta No es tan oscura Creo que es esta Madre mía Madre mía No, no Lleva esta Esta más que la pestañas Vamos bien Ojos Estos Vamos bien Colorete Creo que lleva uno que es de toda la cara A ver, marrones Uf, no Este desde luego no es Es esta forma Esta forma Es esta forma Y es este marrón ¿Este? Sí, este marrón Vale, me faltan los morrillos Los morrillos también son de ¿De qué colores son? Los morrillos estos Uf Son de brillo Son de brillo Madre mía Son como naranjitas ¿No? Son naranjitas Son rosas ¿Qué color es ese? Vamos a ver si lo encuentro Es un naranjita Yo creo No encuentro este color ¿Tipo este? No No No, 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 no Este no es Qué concentración ¿Eh? Yo creo que Es que tampoco es este Es que es más naranja Yo diría que es tipo este Pero un poco más naranja Madre mía Los labios me van a decir Que me vaya a freír monas ¿Eh? Porque no los encuentro Tú fíjate Es que son súper extra claros ¿No los puedo poner Un pelín más oscuros? Nada Me voy a arriesgar Y le voy a poner Los marroncitos esos Estos lo voy a poner Da igual No son exactamente Pero es que Hija mía No hay forma ¿Sabes? ¿Le gusta? Ay, qué guapa Ah, bueno Se parece bastante ¿Eh? Me has dejado mejor Que la foto Muy bien Bien 130 Eso es que no ha atinado Del todo, ¿eh? ¿Ves? Los labios Venga, vamos Vámonos a ir a la peluquería Ahora Vamos a ver Qué tenemos por ahí Que me apetece Ver un poco también La pelu Vamos a ver ¿Tú quién eres? ¿Qué me quieres dar? Maritza Anda, mira Como la chica Que me ha dicho Que teníamos que venir Primero aquí Hoy tenemos Doble de Maritza Mira Ah, si será Que le he hecho el maquillaje Claro Si se me va igual Ah, eso es el destino El destino Venga, vamos a ir a la pelu Vamos a ver Qué hay por ahí ¿Esta quién es? Imke También le gusta Ahí Como le he dejado ¿Eh? Le han dicho Que está guapísima Muy bien Me alegro un montón Vamos a la pelu Venga, vamos Venga, sí, sí Un catálogo Un montón de pelo Ay, mira Que me ha dado más cosas Más miniaturas Muy bien, muy bien Un montón de cosas Vale, vale No las veo Porque luego Las veo cuando decoro O sea No sé Venga, feliz navidad Dice Estamos en navidad Para todos Venga Vamos a peinar a esta A ver qué quiere Muy bien Por eso estoy aquí Porque he quedado con dos chicos Anda, Noah Que lo cuela Venga Un peinado Quiero un peinado discreto ¿Por qué quieres Algo discreto? Porque no quiero Hacerle sombra A mi amiga Dice Que es la primera La principal protagonista Muy bien Nuestros padres Se conocen desde hace años Y ya te haces una idea De cuál es el plan ¿No? Ah Quiere que los tortuitos Se enamoren Media melena Liso ¿Cómo quieres ser fequillo? Que le cubra La frente ¿Qué color? Negro Castaño Venga Lo quiere castaño Vamos allá Lili tijera Hasta la mano Vale Hemos dicho que fequillo Quiere que le cubra La frente Uf No sé ni hablar ahora Que le cubra La frente Vamos a ver primero El pelo Quiere una media melena Lisa Media melena Lisa Bien Eh Media melena Discreto Esto que le cubra La frente Fequillo recto Yo creo que este Perfecto Vale Ya me falta el tinte Si yo creo que ya está Y el pelo lo quiere negro Todo negro Venga Vamos a ver ¿Qué le parece? Ay Que la castaño Claro ¿Por qué le he puesto negro? Ay Yo me he quedado Con que era negro Y ahí me he ido Yo sola A mi bola Jolín Mira Si fuera peluquera Me hubiesen pegado Un corte Muy bien Bueno La hemos pifiado tío Mira que he dicho antes Negro Ah no Castaño claro Y luego otra vez Negro Ay mira Aquí está Hanna Vamos a atenderla Ahí está la vestilla Anda Quiere el pelo De una actriz Vine a ver Como una estrella Del cine A ver ¿Lo quiere recogido? No estoy segura Creo que recogido Tendrá el efecto Que busco No tiene Vale Que te tape la mandíbula Mechones laterales Media melena Vale Media melena Vale ¿Y el color? ¿El color? Oh my god ¿Y el flequillo? Mechones laterales Media melena Mira Pues voy a ponerle este Con mechones laterales A ver Mechones laterales Me voy a poner uno Que me la gana a mi ¿Sabes? Porque Con lo que se ha explicado Esta muchacha Mira le voy a poner este Y el color no se lo voy a cambiar Se lo voy a hacer así A ver que opina No se me da muy bien Esto de la peluquería Ey me ha pagado cero Me ha pagado cero Creo que no me ha pagado Oye Hanna Que por lo menos Te corta el pelo Te lo vuelvo a pegar Te pongo que excepciones Mira He obtenido una peluca Punky Anda que bien Por fallar tanto Venga Vamos a entrar Con Pauli A ver Pauli ¿Qué te voy a hacer? Un peinado de fiesta De estilo animal Que te recorte el pelo Si hazme una coleta Muy larga Vale Dos siempre mejor que una Es que aquí se explica Mucho menos Vale Quiere dos coletas Dos coletas Vale Tenemos dos coletas Eso seguro El flequillo me gusta Ay que mona Me gusta Mira este me ha gustado Voy a poner estos mechones Ay que mono Vale El color se lo voy a dejar así Venga no Voy a cambiar el color A lo loco Lo quiere animal Pues vamos a ponérselo Castaño Y las puntas Así amarillas Como un tigre A ver que tal Uoh Uoh Ponen ahí morritos Me hace gracia Ay si que le ha gustado Por fin Acierto con una Me he quedado sin palabras Esto es la perfección Hecha peinado Ay Le ha encantado Esta si me ha pagado Muy bien tía Ay no Quita No quiero cambiar el nombre Muy bien Está preciosa Ya sé yo que sí Que está preciosa Me voy a ir a mi tienda A ver si me encuentro con alguien Muy bien La conoces Lili A una que se dan bien Los combinados Tenemos que ir al parque A verla Ah Ay Sabe de tintes Venga Pues vamos por allá Me voy por allá Me voy al parque A ver quien es la que me dice Esta Bueno Esta que eres Madre mía Se llama Luz Hola caracola Buenas saludos Que hay Soy la mejor analista De color de la ciudad Número uno El pez gordo En realidad soy la única analista De color de la ciudad Así que no es difícil Mantenerse en la cima Aunque bueno No hay mucha gente Que sepa Que hace un analista De color Te explico Si detecto un color nuevo En una foto Puedo sintetizarlo Para que lo uses en un maquillaje O como tinte para el pelo Que como lo hago Lo siento Pero eso es secreto profesional En fin Guapa Tú tenme una foto Con muchos colores Y verás de lo que soy capaz Oh Que fuerte Podrás conseguirlos todos Mira Tengo una foto Venga Voy a dar una Enséñamela ya Te voy a enseñar una foto Ahora mismo Le voy a dar La de esta muchacha Sí Hay algo Que no había visto nunca Muchísimas gracias Por enseñarme la foto Un nuevo mundo Se ha abierto Ante mí Eh ¿Ves? Tenía la foto De la chica esa Hiedra de luna Ladrillo de cerámica Té de hierbabuena Un montón Me está dando Anda Vamos a ver colores Vamos a ver colores Ah Ah ¿Qué te dice Lo que me falta? Qué guay Qué guay tío Aquí te dices Que nos falta Ah Pues muy emocionante La tía esta Nada Hasta pronto Le voy a hacer una foto A esta muchacha Ay espera Y si le hago una foto Mira le hago una foto Y que me de su tinte Espera tía Luz Que tengo Tengo un tinte Luz por favor Tengo un tinte Ay esta también Esta ¿Quién es? Luciana Muy bien Muy bien Por cierto No olvides esto Ah Que tenía un color nuevo Tenía que haber hecho una foto Oh Qué guay Venga toma Tengo una foto Venga Te voy a enseñar a ti misma Ah si Venga vamos Mira me ha dado Castaño de indias Verde perenne Y ya está Mira Me ha dado una miniatura Nada Nada más Nada nada Nos vamos Hasta luego Luz Qué guay tío Me mola esa tía Pues nada Yo creo que si vamos por la calle Sabremos si hay colores nuevos o no Voy a entrar por aquí Vamos a tener alguna de nuestras clientas No porque si no Qué guapa esta A ver quién es Emilia Hora de compras Venga a ver qué quiere Unos pendientes morados Venga Estos O estos O estos Venga toma Pruébatelos Le van a gustar porque son así de su estilo Ay Qué graciosa Tan 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 Todo contenta ella Qué graciosa Me encanta Se lo llevará puesto Por supuesto Mírala Qué bonitos pendientes Qué guay Adiós Qué mona ella Vamos a tener a alguien más Tenemos a esta Mira voy a coger a esta Que tiene tintes en el pelo Tiene dos Debo hacer una foto Espacio libre 192 He de decir que luego Tendré que borrar un montón de fotos Porque si no Vale Aquí quiere un pantalón pop Vamos para allá Ahí no 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 Vale Buscar Estilo Pop Vale Voy a coger más caro 48, 56, 69 Este Toma para ti A ver qué opina Tin 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 Muy bien Le ha gustado 69 dólares Creo que se gana más dinero Con la peluquería Y con Y con El centro de maquillaje Qué mona Alberta Vamos a ir para afuera Vamos a ver qué tenemos por ahí Tengo un mensaje Que me está ahí dando vueltas Mensaje ¿De quién? A ver Si se añaden más Los más antiguos Se borrarán Guarda los que te gusten Ah vale Vale Nada De todas formas Como tampoco tengo tantos ¿Quiénes son estas dos? Ah mira Sofí con Jaiza A ver qué dicen por ahí Oye Jaiza ¿Sabes que el chico Que a veces está delante De la boutique El de morado Tengo la sensación De que podría ser Ricky ¿Tú crees? Ay Sofí De verdad ¿No lo sabías? Por supuesto que es Ricky Incluso Con ese disfraz Es bastante obvio Lo reconocería de inmediato Vamos Me gustaría saber Qué está tramando Hace poco Me hizo un montón De preguntas sobre Lily ¿Qué? ¿Ricky? ¿Y dónde está? ¿Hola? Ah Esto Hola Soy Rick Eh Mickey Encantado de conocerte Otra vez Se presenta Pero si me dice siempre lo mismo Bueno Pero si siempre me dice lo mismo Muy bien En fin Me voy Negocios Jolín Este está loco Me dice siempre lo mismo Tío Jolín Jolín Venga Vamos a entrar otra vez A la peluquería Coñe Que de gente Ay que mona esta A ver Maxim Donatera Voy a coger a esta Voy a hablarle Janet La peluquería Ha cambiado un montón Últimamente ¿No crees? Mira Contigo Las clientas Quieren justo Lo que piden Muy bien Pues venga Vamos a entrar al pelu Vamos a entrar a la pelu A ver Vamos a ver Que quiere hacerse esta Algo que le de seguridad A sí misma Vamos a ver Compositivismo ¿Quieres flequillo? Nada de flequillo Venga Vamos a ver ¿Qué quiere de tinte? Por el rojo Eh Bueno Ah bueno Si es para subir la autoestima Vengamos para allá Sin flequillo No sé si lo quiere corto Largo Ay que bonito este Le voy a poner ese Que me ha gustado Bastante molón Le voy a poner Eh no Este no Este Este me gusta un montón Es sin flequillo Eh porque Ah no Sin flequillo Vale Vale Y se lo vamos a poner rojito Este rojo Y de mechas Estas Ay que mona No estas Estas Que guay Que guapa Me encanta Ay me encanta Ser peruquera Creo que es uno de los que más me gusta A ver si le gusta Ay que le ha encantado Me encanta ese pelo Es justo el tono que quería Gracias maja De nada Es un placer Ay que le ha encantado Me encanta ese peinado Le ha encantado Adiós Que guapa que va Soy la gurú De la De la moda A ver Vamos a ver A esta Va a hacer una foto Porque tiene muchos colores Venga vamos para allá Y luego se os llevaré A luz Vale Quiere un grupo De esas así En plan Cantate de pop Vale vamos a ver No te imaginas Más complicado Que he hecho nunca Así que quiere un peinado Que no le moleste Dos coletas Vale Lo quiere rizado Que sea rojo también Pero es que te habla muy poco Te cuenta muy poca cosa Vale vamos a ver Quiere dos coletas Quiere dos coletas Con flequillo O sin flequillo Es cantate de pop Así que yo le voy a poner Algo de flequillo Así molón Yo creo que este me gusta Vale Y le voy a poner El pelo rojo también Así también Venga A ver si le gusta Me hace gracia Cuando ponen los morritos Ahí Uuu Uuu Ay le he encantado También Que guapa que va Me encanta el peinado Perfecto para mi Hasta luego Ay me gusta mucho La peluquería Que no quiero cambiar el nombre Le doy siempre Y no quiero Vale muy bien Adiós Me encanta Me voy Que quiere esta Que me da Ah no me va a decir algo De que le han dicho Todo el mundo Que está guapísima Vale Voy a tener que empezarme A pasarme más Por tu boutique Dice A ver esta Que guapa El peinado de este Si que me gusta Un montón Cinta No te vas a creer Lo que me ha pasado He salido a dar un paseo Y las cinco personas Han elogiado mi look Ay Me alegro un montón Que mona Pues nada Te voy a dar Los tonos esos Luz tía A ver Mira tengo una foto A ver te voy a dar Primero esta No he encontrado ninguno Osea que ya los tenía Ya los tenía A ver este Este ya lo voy a tener Ya verás Es que Creo que también te da maquillaje Si pero no No tenemos ninguno Ala pues nada Hasta luego Jo tía Yo quería más tintes Y más de todo Aquí quien está Mira Jara Bienvenida al jardín botánico Te puedes tomar aquí Un cafetito En el jardín botánico Tan 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 Supongo Señoritinga eh La de Es así estilo elegante Me mola Mira mira esta La de antes Ah no es otra Bueno pero voy a hacer una foto Da igual ya la tengo Ya la tengo Me da igual lo que me digas Ahora mismo me voy a ver a Luz Luz Tengo Tengo Mira tengo una foto Osea que ella me va a avisar siempre De cuando Tenemos un tinte nuevo Toma Tú fíjate Si pero no Entonces que me están diciendo Me están liando macho Para que sirven Todo el ceso de los colores No se para que sirve Tengo que investigar Tengo que investigar bastante Para ver que es eso Pues nada Vamos a ver si está Ricky Ricky ya no está Ricky ya se fue Mira esta es Hanna Que le ha gustado Venga voy a maquillar a una más Y nos vamos Voy a maquillar a esta Esta me gusta Yo le hago una foto Por si acaso Kaede Kaede que guapa Tiene el pelo muy bonito Kaede Vale que hay un estilo Así como gótico Las cejas Obviamente no tengo Ni puñetera idea De Cual es Voy a poner estas cejas Es que no tengo ni idea A veces me hacen un poco Un poco faenas A ver Primero los ojos Los ojos son como marrones Pero no de este marrón Son como de este marrón Es que con ese flequillo Que quieren que vea Tengo que ser adivina Vale de eso de ojos El negro Y las pestañas Las pestañas no las he decidido Aún creo Aquí 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 Vale lleva todas las pestañas Lo lleva negro Vale De ojos Creo que lleva unos marroncitos Que son Estilo Estilo este O este Este Son estos Son estos Vale Colorete Yo creo que lleva blanco Y morrillos Creo que lleva estos A ver A ver si ha atinado en algo O no Yo que se No lo tengo muy claro yo Eh No ha atinado en nada Ya lo sabía yo Si es que me lo ponen Super difícil No Claro Muy bien Da igual Pues nada Me va a pagar Ah bueno Pues va a pagar bastante Igualmente Adiós Kaede Ha sido un placer Bueno Que vamos a hacerle Así en la vida De dura Pues nada chicos Creo que lo vamos a dejar Por aquí por hoy Esto que es Hola Le voy a hacer una foto Yo A ver Yo que no se diga A ver Dice que Un tono rosa Como ese Es digno de admiración Debería ser a verlas Y mejor que vayas Cuando ha sido el sol Porque si es de noche No podrás apreciar El tono rosáceo Ah que me dice Donde están los tonos Me ha dicho que es En el jardín botánico Me ha dicho En el jardín botánico Anda mira Oye Sabías que las plantas Se alimentan de insectos No Sabías que hay plantas Que se alimentan de insectos Muy bien Venga Melody No sé Ya probaré a darle Pues bueno chicos Creo que lo vamos a dejar Todo por aquí Si yo creo que lo vamos a dejar Por aquí por hoy Eh Que pasa Me han dejado alquiler Ah mira Me han dado dinerito Adiós Ya sabéis que las habitaciones Que hacéis Las pueden alquilar Así que me voy a la tienda Que seguramente haya alguna Mira a ver Que me hice esta Rosalba Dice Tengo una debilidad Por lo dulce Solo en la cafetería Del rincón del café Para probar todos los postres De tarta Vale Y tengo que ir a la cafetería Yo que sé Esto es una tienda De mini muebles Que no quiero No No sé Ya iré investigando eso Así que nada chicos Creo que lo vamos a dejar Por aquí por hoy Que al final Siempre me enrollo Y se me queda un vídeo Extra extra largo Así que nada La pregunta Para que me vistáis En el capítulo siguiente Va a ser Eh ¿Cómo se llama La chica Que vende los colores? O sea Que capta los colores De pelo Así que nada Es súper fácil Ya sabéis Me tenéis que poner El nombre Dos puntos Y qué estilo Queréis que me vista En el próximo capítulo Así que nada Nos vamos ya Eh Siempre se me hacen Con estos vídeos Eterno Es que me gusta Este juego Me gusta este juego Así que nada chicos Un besazo enorme Dedito arriba Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo Seguro Chao Chao Y nos vemos en el próximo